Estamos aquí en 168 Horas Radio por la 97.1 FM NEX y decíamos que hoy era día de invitados, está aquí con nosotros también me sorprendí porque la verdad que como lo tengo en el ámbito del automovilismo pero es un loco que andan todas las cosas que se le cruzan por ahí yo dije, me dijeron viene Juan Rosso, si me hubieran dicho el coloroso hubiera sido otra cosa y después justo llegué acá, un minuto antes de que llegue me dan el bambacop y ahí caí que estamos hablando de Juan Ángel Coloroso ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos y bien, bien, muy bien, muy contento obviamente un nuevo desafío Está brutal race Exactamente, lejos de lo que es habitualmente, por así decirlo, mi zona de confort así que bueno, vamos a ver qué es lo que sale viene siendo muy prometedor, superando expectativas, por lo menos nuestras a ver, yo en realidad me asocio con dos chicos que se llaman José Sartori y Agustín Bonavera que son los padres de las criaturas, se le podría decir, de la Brutal Race porque voy y la corro en marzo, me gusta mucho la carrera ¿Dónde la corriste? En Corral de Busto, ellos son de allá y fui con mi profesor de gimnasio del Monkey Park Argentina que sería Maximiliano Tantera y con Luciano Bacaluso, que obviamente es un familiar de él y un amigo mío y cuando terminamos la carrera, Luciano dice tenemos que llevarla a San Antonio, a Carlos Paz y bueno, le dije, sí, pero bueno, obviamente cada uno está con los suyos a mí me gusta mucho correr en auto, me lo amo y bueno, obviamente nunca pienso en hacer otra cosa más que eso y un día estaba en lo que es la oficina, en el taller y me llama Luciano, me dice me contacté con José, están muy interesados en hacerla y a partir de ahí yo arranqué, entablé esta relación con ellos dos hermosa relación, muy buenas personas, fantásticas y bueno, ahí empecé hablar con la municipalidad hablé con ellos, empezamos a hablar con sponsors empezamos a, bueno, pusimos una fecha en la que justamente no me coincidí una carrera de auto de carrera bueno, perdón por la doble palabra con un fin de semana de carrera y bueno, se dio septiembre que es un, por lo que nosotros tenemos entendido San Antonio, bueno, viví toda mi vida en San Antonio hasta que me separé, por así decirlo, de mis padres y empecé a vivir por mí solo, por así decirlo y obviamente sigo yendo y San Antonio es lejos de Carlos Paz en verano, lo más tranquilo que hay, ¿no? es divino, me gusta mucho el río tenemos la casa al lado del río y es un sueño y bueno, cuando lo traje a José le mostré todo se quedó enamorado del lugar y a partir de ahí arrancamos bueno, me parece que hubo un poquito de altos y bajos, ¿no? obviamente que todo va adecuado a este hermoso país en el cual vivimos y tenemos que irnos adecuando justamente a eso entonces, obviamente tuvimos al principio una aceptación muy grande por algunas marcas después de lo que pasó con el tema de las PASO y todo a lo mejor hubo, por así decirlo, un poquito de turbulencia pero bueno, seguimos muy bien la gente en todo momento nos apoyó muchísimo la verdad que la Bruta Race tiene mucha aceptación me sorprendió para que la gente no sabe se trata del OCR eso te iba a preguntar, ¿qué es una Bruta Race? exactamente, sí, sí ahora que lo acabo de mencionar me di cuenta que a lo mejor están escuchando y no saben es una carrera de 8 kilómetros y 4 kilómetros está dividido en dos categorías con obstáculos o sea, además de correr tenés que hacer distintos tipos de cosas como por ejemplo Skipping que sería muy conocido en entrenamiento militar Cuerpo-Tierra, también conocido en entrenamiento militar Cuerpo-Tierra en arena en este caso y también Cuerpo-Tierra en barro hay tres tipos de Cuerpo-Tierra trepada de soga salto de vallas trepada de muro opuesto por así llamarlo bueno, vamos a agregar nuevos obstáculos que no están todavía implementados en la OCR en Argentina que es el Hamster que es un pasamano circular que tenés que dar toda la vuelta después tenés Multigrip que son pasamanos con distintos tipos de agarres que se complica a la mano del por así decirlo competidor y bueno, después hay obviamente obstáculos naturales como son las mismas pasarelas el que conoce San Antonio sabe que tiene pasarelas después está el mismo arroyo cruzar los ríos correr en arena y bueno correr por lugares donde no hay senderos también que es muy atractivo entonces es una mezcla de cosas es carrera con un entrenamiento militar con también lo que sería una carrera de aventuras porque normalmente cuando se corre sin sendero es carrera de aventuras así que es como que puedo también aprovechar hoy y organizar una carrera de mi hobby porque a mí me gusta mucho el entrenamiento y me gusta mucho salir a correr la montaña y hacer distintos tipos de cosas disfruto mucho de eso y bueno, hoy por hoy me puedo dar el gusto de organizarla y bueno viendo hoy siendo muy prometedora a ver, hay que ver cómo sale el evento que no es cosa fácil pero bueno voy a llevar un onda al onda mío de Super 300.000 vamos a llevar food trucks para que la gente pueda comer va a haber 20 bebidas va a estar muy lindo va a estar Diego Sorba haciendo lo que es la locución y música así que va a estar espero que muy lindo muy entretenido que la gente puede pasar un domingo distendido y diferente ¿cuál es la diferencia de 8 kilómetros y 4? primero la de 8 kilómetros es competitiva y la de 4 es recreativa me refiero a que en la de 8 kilómetros tiene toma de tiempos por computadora normalmente a veces en algún momento se utiliza toma de tiempo manual largan y un tipo los va tomando esto es todo bien profesional con lo que sería toma de tiempos computadorizado por computadora perdón y bueno obviamente la de 8K tiene más obstáculos es más pesada y es más apuntada un poco más al tipo más entrenado el de 4K la idea es la persona que todavía no corrió que no sabe de qué se trata o que tiene una idea que conoce pero que dice bueno voy a probar primero y después me voy a ir soltando a ver los obstáculos son los mismos el circuito es el mismo nada más que uno es más corto que el otro no es que es el mismo circuito con dos vueltas el circuito es un poquito más corto bueno 4 kilómetros más corto y el otro es un poco más largo a mi gusto el de 8K va a ser más entretenido tiene las pasarelas el de 4K no llega a las pasarelas y tiene unos obstáculos muy bonitos que va a ser por ejemplo uno que hicimos con tachos de aceite de un sponsor que también es una empresa nuestra que es la agencia Honda hicimos todos los tachos de aceite entonces la gente tiene que ir corriendo por el agua y saltando los tachos de aceite va a estar muy interesante muy duro yo lo veo muy duro para mí así que no me quiero imaginar la gente que todavía no lo corre que se anima a la de 8K que me parece fantástico porque hay que animarse me parece que uno hasta que no lo intenta no sabe si puede y que siempre va a poder pero un poco de entrenamiento tiene que tener no es una carrera para que la haga cualquiera mínimo tenés que salir a trotar mínimo tenés que salir a trotar por lo menos y después bueno obviamente tener un poquito de control de tu cuerpo con tu propio peso perdón con tu propio brazo porque por ejemplo trepar la soga son todo ejercicios que te queman mucho los brazos y en el caso de que vos no podés hacer un ejercicio llegás a la trepada de soga y no podés trepar la soga tenés que hacer burpees que son penalizaciones entonces sí o sí por más que te cueste es mejor hacerlo despacio el ejercicio que la penalización por la penalización no solo que es más lento mucho más lento sino que te te destruye el cuerpo los burpees son terribles está muy bien ¿cómo entrenás para una carrera de este tipo? porque muchas de estas vos estás diciendo muchos de estas obstáculos son nuevos los van inventando en el momento o sea ¿cómo se hace para entrenar por esto? bueno hay gimnasios especializados primero y si no hay gente también que lo hace acá en Carlos Paz tenemos bueno una atleta muy importante en el deporte que es Estefi Pallero Estefania Pallero que entrena mucho en el equiforma y bueno después tenés gimnasios como el que yo mencioné antes el Monkey Park que es el que yo entreno que también está muy focalizado a este estilo de entrenamiento no es una a ver el OCR es un derivado del crossfit me gusta decirle a mí yo creo que surge en si no fue en el mismo momento fue un poquito después y desde que surgió me gustó mucho el crossfit me gusta pero no lo practico porque me parece que a veces puede ser medio nocivo para el cuerpo a ver hay gente que puede estar escuchando y no estar de acuerdo porque tiene razón pero en mi caso a lo mejor yo que cuando me torno medio competitivo soy bruto puedo hacerme mal entonces me pareció que esto era el deporte ideal por así decirlo para mí en el que podés ser competitivo y no tener el riesgo de lastimarte pero bueno para entrenar así mínimo tenés que salir a trotar y si querés hacerlo lo más parecido posible encontrás un banquito ahí en la costanera lo saltás agarrás en un momento te ponés en vez de venir corriendo te ponés a hacer 20 flexiones de brazo encontrás algún caño y te colgás y empezás a hacer distintas cosas mientras vas trotando la idea es nunca parar en lo ideal a ver obviamente como decís vos tenés que estar muy entrenado por ende no es para cualquiera cuesta mucho y cansa mucho más que una carrera de 8K obviamente o sea una carrera de 8K con obstáculos para mí es mucho más cansadora que una de 10 normal si 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 seguro me imagino que si no conseguís sponsor esto porque el armado de la carrera parece costoso digo de los elementos de todas estas cuestiones si bueno obviamente en este caso que hicimos obstáculos nuevos y todos los chicos que laburaron muchísimo la verdad que trabajaron mucho ellos haciendo muchos obstáculos de este lado también se trabajó mucho si no no es por así decirlo la ideal hoy estamos apostando al futuro estamos apostando a que sea algo que se mantenga en el tiempo en San Antonio generar alguna alianza y bueno obviamente que los sponsors estén bien parados en el caso de la bebida isotónica tenemos a Gatorade y bueno y todas las bebidas que va a haber son Pepsi la línea Pepsi entonces tratamos de mantener siempre muy prolijo lo que sería las marcas pero bueno nosotros también queremos que la gente reciba un poco de la inscripción me parece que la gente tiene que sentir la devolución y primero vamos a tener fiscalizadores en todo en todos los ejercicios que lo necesiten por ejemplo el salto de vallas es obvio que la gente lo salte y listo pero en los obstáculos más pesados como el hamster y esos vamos a tener fiscalizadores que controlen bien que se haga bien exactamente son más costos pero me parece que necesitan profesionalismo vamos a tener 3 puestos de hidratación en la de 8 y 2 en la de 4 que me parece que es muy necesario vamos a tener siempre que uno llegue siempre que cualquier competidor llegue va a recibir la medalla de finisher un Gatorade además de la remera que se le da y además de otras cosas más hay muchos premios de Marea hay muchos premios de Noaf hay premios de chalecos de peso hay la verdad que hay está interesante está muy interesante hay mucha gente que nos está apoyando que la verdad estamos muy agradecidos porque hoy la situación no está tan fácil y la verdad que nosotros cuando fuimos a hablarle sobre este tema siempre nos abrieron las puertas les interesó mucho y me parece que está bueno porque estos eventos sirven sirven para todos es lindo para como dije antes pasar un lindo momento un lindo domingo en familia hay otra categoría que la de kids que bueno tenemos un grupo de 30 chicos y si bien es una carrera obviamente más tranquila en la que nosotros vamos acompañando a los chicos en todo momento está bueno está bueno para que la familia vaya disfrute y bueno me parece que está interesante y que las marcas apoyen a eso también habla muy bien está bueno para que para que se siga generando esto que haya más eventos así que la gente se cuide que es lo más importante ¿qué te iba a decir para inscribirse como se hace los costos y demás? bueno las inscripciones hoy por hoy ya están cerradas allá no hay tiempo de inscribirse no se cerraron se completaron los cupos por lo menos de remeras que eran 700 ahora abrimos un cupo hicimos hacer 50 medallas más pero obviamente con la desventaja de la persona que se inscriba si bien va a ser un poco más barata la tarifa sin remeras lamentablemente nos quedamos sin el cupo de remeras y bueno como es como dije antes nos sorprendió nos sorprendió 700 inscritos si 700 y ya hay gente que no está reservando las 50 que nos quedan que por más que sea sin remeras quieren venir quieren hacerla para mi la brutal race en el OCR es la mejor carrera en lo que es el nivel país si bien hay otras que tienen por así decirlo un nombre más grande esta es muy profesional la vamos a hacer muy prolijita muy delimitada y con como dije antes marcas que nos apoyan que son muy interesantes y que van a estar muy lindas está muy bien aquello que quieran bueno obviamente ya hay muy pocos cupos pero aquello que quieran verlo como espectadores como hacen la que el arranque y demás bueno para inscribirse que todavía nos quedan esos cupitos pueden ir el sábado a partir de las 12 de mediodía se los recomiendo que vayan temprano vamos a abrir las inscripciones a las 12 de mediodía hasta las 5 de la tarde ¿dónde van a estar? eso va a ser sobre Avenida Héroes de Malvinas en San Antonio Redondo en frente del complejo Los Cedros es sin número porque es justamente en donde va a ser el núcleo del evento y bueno pueden ir allá se paga bueno en efectivo y va a ser creo que va a estar alrededor de 700 pesos las inscripciones a último momento ¿y cuándo arranca la carrera por el domingo? la carrera va a ser a partir de las 9 y media de la mañana la de 8K la de 4K me parece estamos entre las 2 y media de la 1 obviamente todo depende de cómo vaya terminando el evento de 8K porque lo vamos a ir largando en tandas vamos a ir largando de a 15 minutos a 100 personas porque si no se nos hace muy grande el cupo y tenemos miedo que se nos haga un cuello de botella o sea que va a demorar varias horas digamos la 8K y la 8K claro por eso digo de 9 y media más o menos 2 y media son 3 horitas con eso me parece que vamos a ser lógicos y después bueno la de 4K calculamos que va a ser una horita y media ahí hay alrededor de 200 y chirola de inscriptos perdón que digo y chirola pero no estamos muy exactos más con estos últimos días fueron fugaces y después al final dejamos los kits para hacer la parte más divertida más extendida y bueno obviamente siempre va a estar los food trucks el auto de carrera para que la gente se acerque la idea es bueno si se puede hacerle una muestra a lo que es el super tecio mil que es obviamente algo muy lindo que se hace todo artesanal acá en Villa Carlos Paz que a lo mejor mucha gente no sabe bueno repitamos la invitación entonces horario y lugar para inscribirse a última hora porque no se pudieron inscribir antes por H o por B el sábado a partir de las 12 de mediodía hasta las 5 de la tarde después el evento va a ser el día domingo o sea el sábado únicamente es para eso y para el retiro de kits el domingo a partir de las 9 y media arrancan las carreras nosotros vamos a estar a partir de las 8 de la mañana para lo que sería si últimos retiros de kits y últimas inscripciones si es que hay se arranca a las 9 y media hasta las 4 y media 5 de la tarde está muy bien bueno contanos un poco ya esto habremos de la brutal race como anda el automóvilismo recién hablabas de esta cuestión que en la Argentina me imagino que los costos esta cuestión muchísimas de las cosas son importadas me imagino los repuestos que tienen que ver como se maneja esta cuestión además de tener que manejar bien en la carrera tener que manejar estas cosas que son imponderables que en otros países no existen bueno gracias a Dios por ahora no venimos rompiendo nada importado si se rompe una caja de cambio se rompe algo yo que sé se prende fuego al auto y se le quema el cableado o la computadora el dash algo de eso que hay importados y ahí duele mucho y es muy probable que quede abajo básicamente porque hoy por hoy está todo muy fino más allá de la competitividad que hay en la categoría está muy fino el tema costo como bien dijiste así que bueno hay que ser muy delicado y muy cauto a la hora de hacer cualquier maniobra o cualquier cosa obviamente te compromete pero en la realidad siempre es igual porque hoy decimos eso y a principio de año que a lo mejor no estábamos igual pensábamos igual y siempre va a ser igual porque somos así somos así pero bueno venimos muy en desarrollo todavía con el equipo no viene siendo para nada el año que esperábamos obviamente por lo menos obviamente aspirábamos a más a principio de año después de la primera carrera dijimos bueno hay que empezar a trabajar y yo dije que a partir de mitad de año se deberían empezar a ver por lo menos los resultados o el esfuerzo de toda la gente trabajando porque la verdad que es mucha y bueno me parece que a partir del sonda se va a empezar a ver en San Nicolás que fue la última que fue la séptima fecha la verdad que no no anduvimos para nada bien o sea nos cuesta nos sigue costando mucho ser competitivos estamos lejos de los equipos de punta que en este caso son Toyota y Renault si y por qué de qué depende eso y nosotros por lo menos los equipos que estamos mal que somos bueno Honda el equipo Citroën el equipo Fiat estamos todos nos inclinamos por el lado de la carga aerodinámica que nos falta más carga aerodinámica que el resto en lo que la parte delantera entonces nos cuesta mucho doblar y es justamente donde nos hace más diferencia en los sectores derechos somos siempre un poquito más rápidos entonces justamente nos inclinamos por ese lado para mí también hay un poquito de suspensión de más desarrollo ellos dieron en la tecla perfecto a principio de año y después fueron evolucionando también muy bien y bueno nosotros a lo mejor al haber arrancado tan mal hubo una evolución pero no se nota porque justamente si arrancamos cuesta abajo y todo el trabajo que se hace si bien se nota en lo que sería la interna en lo que es el resultado sí es lo mismo entonces sigue costando pero los chicos están trabajando muy fuerte como sigue diciendo la gente nos apoya muchísimo está muy bueno saben lo mucho el mucho trabajo que hay por detrás y bueno está bueno que eso suceda y hay que seguir insistiendo hay que seguir insistiendo hay que perseverar así que uno nunca está vencido hasta que está vencido hay que darle hay que darle y hay que seguir batallando y hay que seguir metiéndole ¿cuántas carreras quedan? nos quedan 5 fechas 5 fechas tenemos bastante o sea son 5 fechas me parecen 6 carreras porque en Santa Fe que iba a ser la próxima fecha que no se hace el callejero que era la más atractiva iban a ser 2 carreras así que calculo que en algún momento vamos a acomodar esas 2 que faltan así que bueno la próxima es el Sonda en San Juan circuito muy lindo la verdad que es de lo que más me gusta si bien me parece que en cuanto a seguridad no es el mejor está muy muy bueno es entretenido es rápido que es lo que más me gusta así que bueno vamos a ver que sale y ojalá que podamos seguir evolucionando favorablemente que es lo que yo creo ¿a cuánto llegan los autos? a ver yo creo que en el Sonda deberíamos estar llegando al final de la recta opuesta alrededor de 260 260 ¿qué se siente cuando llevas un auto a 260 kilómetros por hora? la verdad que la verdad que no te das cuenta básicamente está con una adrenalina y si y uno se va se va como acostumbrando salir de boxe y ya es más yo muchas veces me sorprendo cuando levanto en la vuelta cierro vuelta y levanto y voy paseando para mí en quinta en cuarta paseando voy a 160 170 y en el auto que yo voy a 170 y no voy paseando pero bueno obviamente es un auto que está armado para eso entonces justamente las velocidades si bien si se sienten vamos tan atados y obviamente tan insonorizados en mi caso con los tapones moldeados y todo que uno no alcanza a percibir eso si te das cuenta cuando perdés el control ahí te das cuenta y te vas afuera y si te das cuenta que venís rápido rápido claro seguro y cuando manejás en la vida diaria ¿te aburrís mucho? no 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 porque lo bueno es lo bueno de acá porque va siempre entretenido con uno con otro va viendo que hace porque encima ahora en la San Martín no tenemos delimitado el medio entonces uno va medio tenés que tirar el auto y a ver si pasa por el cordón o no o lo rozá no no aburrir lo que si me sirve es para mantener siempre obviamente el límite de velocidad por lo menos descargo con el auto de carrera y después cuando me subo al auto de calle no tengo tanta no tengo mucha y rápido así que eso está bueno está económico por lo menos por la multa si y por la nafta que también está cariéndose así que bueno Colo un placer haberte recibido bueno muchísimas gracias obviamente a todos los oyentes y espero que se acerquen por lo menos si no es a competir o a ver la carrera a ver el auto de carrera y un poquito la casilla robando también va a ir vamos a armar un lindo circuito como para que te pase un domingo interesante buenísimo bueno la invitación entonces para la Brutal Race este domingo ahí en San Antonio de Redondo el color rosa nos estuvo contando todo esto aquí en 168 de la red y en 168 de la red y en 168 de la red hasta hasta hasta